Hoy no estás, ¿por qué te vas? Te sientes inigualable Quiero estar en la mía, mi cabeza vacía De historias como alcanzarte Tú me buscas, tú me llamas y estallaré Cuando sola me reclama y después partís Probablemente estoy pensando como un loco ciego Tú me buscas, tú me llamas y estallaré Me dejaste un tutorial de cómo abrir mi corazón Sé que hice mal, cumplí a pie del cañón Ahora chilling, pero agosteado A veces sí me siento osado Obviando cosas del pasado Y así todo, ey Y así todo, ey Tú me buscas, tú me llamas y estallaré Cuando sola me reclama y después partís Probablemente estoy abusando como un loco ciego Tú me buscas, tú me llamas y estallaré Cuando sola me reclama y después partís Probablemente estoy abusando como un loco ciego Tú me buscas, tú me llamas y estallaré 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 Tú me buscas, tú me llamas y estallaré